Hola, buenas tardes. Gracias a todas y a todos quienes nos acompañan en esta sala de Zoom y también a través del canal de Facebook y de YouTube de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Sociales y Culturales. En esta ocasión, en el Seminario Identidad, Cultura y Sociedad, un espacio desde el ODIR para Imaginar Nuevos Mundos, tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Rosario Vidal Bonifaz, que nos va a compartir parte de su investigación reciente, en esta ocasión con la charla titulada Cinematográfica Marte, Historias de Vida de una Empresa Fílmica. Y antes de cederle el uso de la palabra, voy a leer una breve semblanza de esta manera de presentación de la doctora Vidal. Rosario Vidal Bonifaz es doctora en Estudios Culturales, profesora, docente, titular C en el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ha escrito diversos ensayos, capítulos de libro y libros en torno a la historia del cine mexicano y latinoamericano. También ha trabajado como productora ejecutiva en diversos documentales y también ha formado parte de comités de selección y jurado de varios festivales de cine. Igualmente, ha fungido como asesora y curadora de diversas exposiciones sobre historia y estética del cine mexicano. Doctora Vidal Bonifaz, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. También agradezco a mi compañera Tania haberla gestionado y con toda atención la escuchamos. Muchísimas gracias, doctor Mario y doctora Tania. Al contrario, es un honor para mí estar con tan importantes personalidades para impartir esta charla. Bueno, nuevamente le doy las gracias al doctor Mario Martínez Salgado del Seminario Identidad, Cultura y Sociedad de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y a la doctora Tania Celina Ruiz Ojeda por invitarme a hacer esta presentación sobre la historia de vida de una empresa fílmica que fue muy importante y fue un derrotero rumbo a finales de la década de los años 60, década por supuesto por demás conflictiva, yo creo que todos sabemos por qué, ¿verdad? Entre ello porque se dio la masacre de estudiantes de 1968. Mi objetivo es describir brevemente las diferentes etapas y procesos que me llevaron a realizar la investigación sobre la empresa productora cinematográfica Marte, que fue un parteaguas en la segunda parte de la década de los años 60, lo que implicó la participación de nuevos productores como Mauricio Valderstein y Fernando Pérez Gavilán, a los que afortunadamente logré entrevistar para hacer este libro, lo que implicó una mirada completamente diferente al poder involucrar a dichos productores en cómo es que surge esta empresa, cómo es que llevan a cabo los proyectos, cómo se decide qué directores iban a participar. Además, es un parteaguas, ¿por qué? Porque se dio la entrada a nuevos directores, como en el caso de Juan Ibañez, Manuel Michén, Jorge Fons, José Estrada y el propio Mauricio Valderstein va a debutar en esta empresa, quienes a su vez fueron parte fundamental del relevo generacional que para entonces logía a la docena de industria fílmica mexicana. Rápidamente me gustaría un poco hablar de mis antecedentes para explicar cómo es que llevo yo a cabo y cómo es que termino aterrizando en cinematográfica Marte. Yo me inicio en las labores de cine, porque además yo no estudié cine. El cine para mí era un hobby. Afortunadamente desde muy chica iba al cine club. Uno de esos cine clubs lo dirigió mi hermano en la UNAM, en la Facultad de Economía, y a mí me colaba de muy chiquita a ver cine, y el cine en realidad era mi hobby. Cuando el recientemente fallecido Raúl Padilla invita a Emilio García Riera a formar un centro de investigación y estudios cinematográficos al lado de Eduardo de la Vega, a quienes ustedes ven en las imágenes, el señor de suéteres es Emilio García Riera, el que está a su lado es Eduardo de la Vega, me invita a su vez después don Emilio García Riera a participar en dicho centro de investigación y estudios cinematográficos. Y mis labores eran tan sencillas como el de formar la biblioteca en ese entonces de este centro de investigación y estudios cinematográficos. Estoy hablando de la época en que todavía existía el Betacam, que a lo mejor muchos de los aquí presentes no saben qué es eso, y el VHS, ¿sí? Y entonces yo empiezo por un lado a formar la biblioteca del centro y por el otro a copiarle filmes a don Emilio García Riera para la nueva edición de la historia documental del cine mexicano. Yo creo que varios de ustedes saben que la primera edición es editada por ERA en los años del 69 al 78 y la segunda, ya editada por la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco, se hacen en los años de 1993 a 1997 y además se abarca hasta el año 1976. Entonces yo empiezo copiando películas, pero luego don Emilio me dice, ¿por qué no me copias la parte de producción para mis fichas? Y entonces yo muy amablemente empiezo a copiar la parte de quién produce, quién dirige, quién hace la fotografía. Y después me dice, ¿y si me ayudas con los intérpretes? Como yo copiaba las películas, además le quitaba los anuncios, lo que implicaba tenerlas que ver, pues yo seguí haciendo esa labor. Y posteriormente, por supuesto, que me mandan a la hemeroteca para buscar los periodos de filmación de la película, los días de rodaje, en qué cines se estrena y buscar la autorización, ¿sí? Todo eso para mí fue todo un mundo nuevo que me abrió nuevos panoramas, al grado de que después, en el buen sentido de la palabra, yo me volví fichera del cine mexicano. Es decir, empecé a colaborar haciendo fichas. A partir de 1977, la historia documental empieza a ser coordinada por el doctor Eduardo de la Vega y invita a participar a una serie de investigadores. Por derechos de autor ya no se podía manejar el nombre de historia documental y pasó a ser historia de la producción cinematográfica mexicana. Esa labor la empieza a hacer el doctor Eduardo en 1977. Yo sigo como asistente, curiosamente, hasta que un día digo, bueno, ¿y por qué no hago fichas? Y afortunadamente se aceptó que yo empezara a hacer fichas ya para el año 1981. Afortunadamente, la historia hoy en día ya se acaba de salir del año 1987-1989, ¿sí? Entonces, y además en la coordinación ahora está el doctor Eduardo de la Vega y el maestro Leonardo García Tetzá. Todo esto se dice muy fácil, pero no es tan sencillo hacerla así, sobre todo de cuando las películas son malas. Cuando las películas son malas, requieren muchísimo más rigor que cuando vas a escribir el argumento o vas a hacer el comentario de una buena película. Bueno, yo entonces me hice lo que aprendí con Emilio García Riera, ¿sí? Hago mis propias fichas con los datos de producción, quiénes son los intérpretes, dónde se lleva a cabo la filmación. Si se fijan, por ejemplo, en esta, no es a propósito que puse una pura y dos con sal, porque es una producción de Sima Films, nada más y nada menos que todavía de don Gregorio Wallerstein, uno de los productores más importantes del cine de la década pasada, que se le denominó el nombre de El Zar del Cine. En esta película fue dirigida, por ejemplo, por Rafael Villaseñor Puri, al cual vamos a ver más adelante en algunas imágenes. Y además uno de los intérpretes es Vicente Fernández, que hizo Pareja con Blanca Guerra. Ellos dos hicieron varias películas para don Gregorio Wallerstein. Y si se fijan, también vienen los datos de dónde se filma, en qué cine se estrena, las semanas en que estuvo en cartelera, la autorización y los minutos. Y posteriormente había que escribir los argumentos de las películas y hacer un comentario. A mí me sigue asombrando la capacidad de síntesis, de concentración que tuvo Emilio García Herrera, sobre todo para hacer la primera historia documental del cine mexicano, porque él en el cine hacía sus anotaciones, y es impresionante. Después buscaba algunos datos, pero de todas maneras su capacidad de síntesis y de análisis. Para nosotros esto ha cambiado, porque normalmente copiábamos las películas o las veíamos directamente en la televisión, pero si las copiábamos, si las copiamos, si las tenemos en un DVD, podemos poner pausa, y entonces estar seguros de quiénes son los intérpretes, poner todos los datos de la ficha, y con mayor facilidad escribir el argumento y después nuestro comentario de dicha película. Cuando empecé a ir a buscar las fechas de los rodajes y los cines, me di cuenta que todavía no se habían trabajado suficientemente bien las relaciones entre el Estado y la industria cinematográfica. Entonces, para mi tesis de doctorado, propuse precisamente hacer un trabajo de dicha relación. Afortunadamente, al terminar mi doctorado, tuve la oportunidad de que la Cámara de Diputados y don Miguel Ángel Porrúa me editaran dicha investigación en lo que es un libro que se llama Surgimiento de la Industria Cinematográfica y el papel del Estado en México, 1895-1940, y además afortunadamente luego tuvo una segunda edición. El libro se encuentra agotado, aunque se puede ver en internet, y tengo entendido que el sitio de memórica dirigido por mi querida amiga Gabriela lo va a subir a dicho sitio. Entonces, creo que considero que es una investigación importante y relevante y que siempre hay pequeños espacios y huecos donde nosotros podemos seguir trabajando sin esta industria. que, por cierto, hoy no me había dado cuenta que la fecha que escogí es la lamentada, que se dio, no sé si ya tenga 10 años o más, como el Día del Cine Mexicano. Cuando, bueno, yo creo que tendría que ser por lo pronto el mes del cine mexicano, y además, pues, seguir luchando porque nuestras películas se vean y seguir luchando porque nuestros jóvenes vean cine mexicano. Tengo entendido, no sé, a lo mejor alguno de ustedes me lo pueda corroborar, pero tengo entendido que los nuevos libros de texto gratuito de la nueva escuela mexicana que tanta preocupación le está causando a determinados supuestos sectores de padres de familia, ya incluye códigos QR para ver pequeños cortometrajes. Yo no lo he podido comprobar, pero me voy a dar a la tarea, y si alguno de ustedes sabe si esto es cierto, pues, qué bueno, sí, qué bueno, porque en realidad nuestros niños, nuestros jóvenes tendrían que ver cine. Yo no sé ustedes, pero yo en la secundaria, los viernes nos proyectaban cine. Afortunadamente, ellos llegaban con un proyector de los de antes y nos ponían películas todos los viernes. Para mí eso, además, fue otro gran universo que me abrió las puertas para después, sin saberlo, dedicarme. Este libro va a ser adquirido por varios productores y directores. Muchos de ellos entraban en un edificio que se construyó en 1959 que se llamó Centro Cinematográfico de México, que después fue mejor conocido como el Condominio de Productores, que todavía se encuentra ubicado en la avenida División del Norte, y fue diseñado y construido, además, por el célebre arquitecto Manuel Rosen Morrison. Unos años después, en 1968, en frente de este condominio, se encontraría nada más y nada menos que la alberca olímpica. Para hacer un poco de historia de este condominio, cuando se inaugura, es un edificio de nueve pisos, en el primer piso se va a encontrar Películas Nacionales, que fue fundada en 1947, que se encargaba, además, de la distribución de los cines, de los cines de las películas en todo el territorio nacional. En el dos estaba el Banco Nacional Cinematográfico, creado en 1942, hasta donde tengo entendido, México es el único país que ha tenido un banco cinematográfico para ayudar a las labores de producción para que se otorgaran créditos para producir películas. En el piso tres estaba Películas Mexicanas, que fue fundada en 1945, y ya después, en los siguientes pisos, van a ser adquiridos, por una serie de productores, directores, como por ejemplo, en el piso cuatro estaba Don Raúl de Andagó Gutiérrez, Alfonso Rosas Priego, producciones Juan J. Ortega, en el quinto estaba Don Miguel Zacarías, Cinematográfica Apsa de Abel Salazar, dicha cinematográfica luego va a ser, Abel Salazar se la va a vender a Don Alfredo Ripstein, a su vez productor que se inicia trabajando con Don Gregorio Ballerstan, ¿sí? Bueno, en el seis estaba Películas Rodríguez, de los hermanos Rodríguez, Fernando de Fuentes, Hijo, se encontraba en el piso siete con Diana Fields, estaba también la Asociación de Productores y Distribuidores de Películas Mexicanas, y en el piso nueve, el restaurante y la sala de proyección. Cuando yo acudo al Condominio de Productores, me topo con, por ejemplo, en el primer piso, el señor José Díaz Rodríguez y Carlos Vasallo, que formaron los cinemas Lumière, no sé si alguno de ustedes llegó a ver alguna película de cinemas Lumière, desafortunadamente, cuando surge el cine digital, ellos no logran ir a la par de la nueva tecnología, y acaban vendiendo sus cines a la cadena Cinemex. En el piso cuatro estaban los hijos de, algunos de los hijos de don Raúl de Anda Gutiérrez, me refiero a Raúl Antonio y Gilberto de Anda Serrano y su nieto Rodolfo de Anda Juniors. Y también en el piso cuatro estaba Alfonso Rosasprego Jr., Mauricio Wallenstein, Gonzalo Elvira Jr., y en el piso nueve Juan Fernando Pérez Gavilán. ¿Sí? ¿Por qué pongo todo esto? Bueno, los que están en amarillo son los que todavía siguen en el condominio, desafortunadamente, por ejemplo, José Díaz Rodríguez ya falleció, Raúl Antonio y Rodolfo ya fallecieron, Alfonso Rosasprego vendió su parte, Mauricio Wallenstein ya falleció, Gonzalo Elvira Jr. sigue ahí, creo que ya es el único que queda, con Carlos Vasallo, por eso está puesto en amarillo porque son los que quedan, Juan Fernando Pérez Gavilán acaba de vender su par. Esto me conduce a, yo tenía interés en hablar con José Díaz Rodríguez y con Juan Fernando Pérez Gavilán porque quería hacer la historia de vida de sus padres. Lo que logré y en el primer caso, por medio de las entrevistas que hago a José Díaz Rodríguez, logro hacer un ensayito que se llama Los vínculos cinematográficos entre Cuba y México a través de un estudio de caso. El empresario Celestino Díaz González. Dicho empresario tuvo una cadena de cines, tuvo varios cines en La Habana, Cuba y desafortunadamente para él, cuando llega Fidel Castro, cuando llega Fidel Castro al poder, nacionaliza los cines y a Don Celestino Díaz no le gusta que le digan que pues ahora va a trabajar para el Estado. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Manda a su hijo a México. En La Habana, Cuba tuvo cines como el famoso Finlay y el Cine Maravillas. Además, fue entre el segundo o tercer distribuidor más importante de cine mexicano y cine argentino en La Habana, Cuba. Precisamente por ser uno de los exhibidores más importantes de cine mexicano es que tiene una relación con Gregorio Ballerstein y eso lleva a poder trasladar primero a su hijo a la Ciudad de México para después él traerse a toda la familia y Don José Díaz Rodríguez ya formarse en México. Él además trabajó en películas nacionales, trabajó en operadora de teatros y ya después puso su cadena de cines. Posteriormente voy con Don Fernando Pérez Gavilán que vemos ahí en la foto al lado de sus padres de María Elena de Amparán y Guillermo Pérez Gavilán ¿Para qué? Para hacer un ensayito sobre Don Guillermo Pérez Gavilán Vendaros Queta y los cines de barrio de la Ciudad de México. Es decir, es otro importante exhibidor de cine mexicano en la Ciudad de México. Uno de los cines se llamó por cierto Elena él también fue dueño del cine Ajusco del cine Bretaña y también administraba el cine Politeano en la época en donde fue el único exhibidor que se atrevió a poner la mancha de sangre antes de que además fuera censurada por el Estado mexicano retirada de cartelera y después mutilada. Y no me acuerdo precisamente a partir del día de mañana la Filmoteca de la UNAM va a tener un sitio dedicado a esto del día de cine en México y una de las películas que va a pasar es la mancha de sangre pero si alguien quiere saber más sobre la mancha de sangre la en el rescate de películas se encuentra precisamente en la página de la Filmoteca de la UNAM y hay un libro escrito por Elisa Lozano y por Eduardo de la Vega que además está en la página de Hugo Lara que se llama Recámara Por cierto uno de los asidos a los cines de Don Guillermo Pérez Gavilán va a ser nada más y nada menos que el escritor Carlos Monsiváis el cual era muy amigo de Juan Fernando Pérez Gavilán por eso Carlos Monsiváis luego va a aparecer la película inaugural de Cinematográfica Marte me refiero a los caifanes además el buen Carlos Monsiváis podía acceder a los cines de Don Guillermo obviamente sin pagar boleto y además iba caminando de su casa a uno de los cines de Don Guillermo obviamente ese condominio de productores fue de una enorme riqueza porque además estaban concentrados muchos de ellos ahí otros estaban en los estudios Churubusco y otros sectores estaban en los estudios de América porque era muy fácil poder acudir a ellos y hubiera sido muy interesante poder hacer las historias de vida de muchas empresas productoras de nuestro país por ejemplo José Díaz Rodríguez y Juan Fernando Pérez Gavilán tuvieron una relación estupenda maravillosa como ya mencioné Don José Díaz Rodríguez falleció a causa del COVID después él se contagió cuando fue creo España si mal recuerdo se contagió y pues no la libró desafortunadamente para hacer este libro yo trabajé nada más nada menos que con Juan Fernando Pérez Gavilán y con Mauricio Valestein entre 2010 y 2014 tengo yo creo que cuando menos 20 horas de grabación de cada uno de ellos además logré entrevistar a Mauricio acerca de su película espero después poder hacer un trabajo de uno de los directores más importantes que ha tenido este país que además hizo un cine de autor sobre todo enfocado a tratar el tema de las mujeres el tema de la violencia de las mujeres él tuvo mucho que ver en los guiones y en los argumentos que se hacen para Cinematográfica Marte con esa temática esta primera etapa que era lo más importante conseguir las 17 películas son poquitas pero son muy significativas no sé si algunos de ustedes las conozcan si alguno de ustedes quiera decirme algo de ellas como ya mencioné Cinematográfica Marte se va a inaugurar con los Caifanes que va a implicar el debut en largometraje de Juan Ibañez varios de estos directores van a ser sus óperas primas como por ejemplo Manuel Michel Jorge Fons con el Kelite José Estrada con Para Servir a Usted Guillermo Murray con Una vez su nombre Salomón Leiter con Las Puertas del Paraíso y además no solo va a implicar el debut de nuevos directores sino también de actores algunos de esos actores que van a debutar van a ser los famosos Caifanes la película inaugural de Cinematográfica Marte que se firma a finales de diciembre de 1966 en donde los personajes interpretados por Enrique Álvarez Félix y Julissa van a salir después de una fiesta a dar la vuelta a dar la vuelta va a empezar a llover se van a refugiar en un en un jeep y a los pocos minutos de refugiarse en el jeep van a llegar los dueños de dicho jeep los famosos Caifanes interpretados nada más y nada menos que por Ernesto Gómez Cruz Oscar Chávez Eduardo Eduardo López Rojas y Sergio Jiménez perdón y Sergio Jiménez sí entonces estos seis personajes van a decidir irse de parranda y manejar y por la ciudad de México disfrutar sí ese México nocturno que que ya no existe en donde continuamente el personaje de Enrique Álvarez Félix va a estar temeroso y le va a salir desafortunadamente su clasismo y su racismo hacia los cuatro Caifanes que dan unos mecánicos mientras que Julissa se va a ver deslumbrada y asombrada por ese México nocturno que le van a mostrar los Caifanes en donde por ejemplo van a acudir a la Diana Cazadora y la van a vestir o van a ir a un a un funeral y van a ser de las suyas como ustedes están dando cuenta otra de las labores muy importantes para este libro fue la búsqueda de fotografías la búsqueda de imágenes y además que fueran imágenes de rodaje para qué para también rendirle un homenaje a esos técnicos a esos fotógrafos que muy difícilmente identificamos o que casi nunca sabemos quién hizo dicha labor cuando vamos a ver una película porque además desafortunadamente solemos retirarnos de la función cuando aparecen los créditos bueno aquí vemos a por ejemplo a Javier Cruz Juan Ibañez director en la cámara Eduardo Rojo Fernando Álvarez Garcés Colín el fotógrafo y Víctor Rojo afortunadamente cuando hago este libro entro en contacto con Fernando Álvarez Garcés Colín y luego logré entrevistarlo para 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 otro libro del que al final les voy a anunciar de qué libro se trata libro que además este va a tener su presentación aprovecho para hacer el comercial completo en el doceavo coloquio nacional de historia del cine regional que va a ser coordinado en esta ocasión por Tania Ruiz y Eduardo de la Vega y que se va a llevar a cabo los primeros días de septiembre precisamente en Morelia Michoacán para ver si pueden asistir bueno la siguiente película cinematográfica amarte es nada más y nada menos que Patsy mi amor por cierto en los caifanes Julissa decide no tener relaciones con su con su novio y y por eso este se escabulle y le propone irse de parranda y lo más importante es que ella al final no se va con con su con su novio y a lo mejor deja la puerta abierta pensando que tal vez no se case con 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 el novio que le resultó le sacó el cobre de 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 ser al al ver que es clasista racista y por supuesto macho si se encela porque hay una fe entre ella y Oscar Chávez en la película mientras que en en Patsy mi amor la película de Manuel Michel que además contó con el con el argumento de nada más y nada menos es que García Márquez el personaje interpretado por de de Patsy lo hace Ofelia Medina es una chica que también decide cómo ejercer su sexualidad hay tres amigos que la pretenden y al final ella decide empezar su primera experiencia sexual con un hombre casado es el que vemos precisamente aquí a Julio Alemán que precisamente está al lado de sus hijos otra vez es una es una foto de rodaje donde vemos a Antonio Ruiz Juárez al lado de la cámara casi no se ve pero ahí está Manuel Michel Tito Davison que está de espaltas otra vez Rafael Villaseñor Curi porque lo pongo aquí no sé si recuerden que les puse el ejemplo de una de las fichas que yo que yo hago para la para la historia de la producción cinematográfica mexicana esa ficha que yo hago es de este señor de Rafael Villaseñor Curi que se inicia trabajando en los estudios américos de Jalacables y acaba dirigiendo sus propias películas es el director de prácticamente todas las películas de Vicente Fernández ¿sí? y bueno aquí está Julio Alemán de rodillas ¿sí? con sus supuestos hijos nuevamente otra imagen de rodaje donde podemos ver a Agustín Lara Alvarado otra vez a Rafael Villaseñor Curi y precisamente cuando Rafael ve estas fotos es que entra en contacto conmigo y Jorge Jorge Fons el director fallecido creo que va a cumplir dos años ¿sí? y Antonio Ruiz el Kilowatt durante el rodaje de La Sorpresa uno de los episodios de una película que se llama Trampas de Amor los otros episodios son dirigidos por Tito Nomaro El Dilema y Manuel Michel con Yvonne en esta historia nuevamente una mujer ya un poco más madura decide interpretada por Beatriz Vaz decide ejercer su sexualidad plenamente por medio de un mecánico interpretado por Héctor Suárez ¿sí? aquí vemos a Beatriz Vaz y a Jorge Fons durante el rodaje de La Sorpresa para este libro pude entrevistar a Jorge Fons para que me hablara de La Sorpresa y de El Elite bueno como cualquier historia de vida porque al fin y al cabo es una historia de vida con la historia a su vez de una empresa productora ¿qué es lo primero que empecé a desarrollar? a saber ¿sí? quiénes fueron los padres de Juan Fernando Pérez Gavilán porque empecé además a entrevistarlo antes a él porque como ya mencioné hice la historia de vida de sus padres pero para no hacer esto tan monótono y que yo les diga que le pregunté y que me contestó vamos mejor a escuchar un momentito que me dijo Juan Fernando Pérez Gavilán en donde por cierto lo vemos al lado de Vicente Fernández y de Rodolfo Echeverría hermano de el presidente de México el que fue presidente de México por supuesto Luis Echeverría Rodolfo Echeverría fue actor se inició en la época de los años yo creo que se inició en los años 30 como actor luego fue por supuesto funcionario y va a acabar dirigiendo el banco cinematográfico en la época en que su hermano dirige los destinos de este país vamos escuchando un momentito a Juan Fernando bueno estamos hoy es hoy es viernes 19 de noviembre del 2010 nos encontramos para hacer nuestra primera etapa de preguntas sobre el padre de don Fernando Pérez Gavilán el señor Guillermo Pérez Gavilán era Guillermo Pérez Gavilán Pérez Gavilán es un solo apellido Mendarosqueta era el apellido materno de mi padre Mendarosqueta Mendarosqueta los dos son de origen vasco vasco sí me lo imagino sí él nació en Durango te quiero contar una anécdota que la familia de papá eran hacendados en Durango esto por la revolución cuando llega Villa pues bueno sí eran familias con una tranquilidad económica de ese tiempo pero los metieron en un vagón de ferrocarril como una atención de Francisco Villa porque conocía a la familia de mi abuelo y hasta México y lo único que traían era una virgen que era de la hacienda la sauceda de la familia de mi abuelo y llega era mi abuelo Diego Luz mi abuela y eran tres mujeres y tres hombres llegaron a México y creo que traían 50 centavos en la bolsa entonces entonces los padres de don Guillermo Pérez Gavilán eran hacendados eran hacendados que vivían en Durango ¿cómo se llamaba? la hacienda La Sauceda y los padres los padres eran Diego Pérez Gavilán y Luz Mendarozgeta de Pérez Gavilán los padres por parte de de mi papá o sea mis abuelos su abuelo ¿y la hacienda era una hacienda? La Sauceda era bueno tenía ganado producía perón tenía árboles frutales pero era básicamente una hacienda ganadero que se llamaba La Sauceda pero su padre nace en Durango sí en la hacienda de La Sauceda ¿y los padres de él? también eran gente de familia de Durango yo creo que debe haber sido abuelos de mi abuelo los que llegaron este y cuando se forma el estado de Durango se repartieron los españoles las tierras ¿no? ¡qué interesante! entonces don Francisco Villa les hace el favor de hace el favor porque conocía a la familia de Meteorosa en un vagón de ferrocarril y hasta México y se queda con la hacienda ¿verdad? no se quedó allí se quedó allí abandonado se quedó allí y después pasó a manos del obispado de Durango y después claro viene el tiempo de Cárdenas ya reparten las tierras y lo único que se queda es el casco de hacienda con una ahora sí que una pequeña granja productora de perones después una prima segunda de mi papá ya era la que se había regresado el obispo de Durango se lo había regresado a parte de la familia ¿y cuántos hijos tuvieron? o sea don Guillermo ¿cuántos hermanos tuvo? ¿y quién fue el primero? Manuel era Manuel Mateo Guadalupe Belén Luisa Guillermo y Juan Fernando sí sí bueno investigando después en realidad al parecer Villa tomó la hacienda para refugiarse ahí y por supuesto que la familia huyó hacia la ciudad de México pero la hacienda siempre fue propiedad de los de la familia Pérez Gavilán Mendaros ¿sí? ahora va a ser muy curioso ver cómo la revolución mexicana une a la familia de Juan Fernando Pérez Gavilán y de Mauricio Ballerste ahorita enseguida van a ustedes a saber a qué me refiero aquí tenemos a Flor Porcuna Pancho Córdoba María Bardal el director Luis Alcoriza Nancy Glenn Mauricio Ballerste el futuro director o creo que ya había dirigido Alfonso Arau Gregorio Casals Héctor Suárez Macaria y Ofelia Medina en un descanso del rodaje de Paraíso historia en donde Ofelia Medina y sus amigas son prostitutas y ejercen su sexualidad y disfrutan dicho trabajo Ofelia Medina va a tener una relación con uno de los buzos que no aparece aquí porque todos ellos son buzos en la película va a tener relaciones con Jorge Rivero desafortunadamente Jorge Rivero va a pasar un día demasiado tiempo debajo del mar y va a acabar falleciendo sus amigos buzos obviamente se oponían a la relación con Ofelia Medina por ser una prostituta y al final Ofelia Medina va a regresar al cabaret al bar el paraíso a seguir ejerciendo su profesión si ustedes se fijan continuamente van a ver a Mauricio en los rodajes ¿por qué? porque en el fondo él lo que quería era dirigir películas pero traía a cuestas el peso de su padre por eso él puede dirigir un corto dirigir una película él va a emigrar a Venezuela donde va ahí a desarrollar su carrera como como director mientras que en realidad Juan Fernando sí tenía más la beta de productor era el que cuidaba el dinero era el que cuidaba que no se pasaran de las semanas de rodaje más adelante va a ser va a dirigir algunas películas pero sobre todo va a ser un cine comercial mientras que Mauricio va a ser un cine de autor por supuesto que entonces vienen las preguntas las primeras preguntas con Mauricio Wallerstein de Echín de quien fue su familia por supuesto que yo en un momento pensé hacer un libro sobre don Gregorio pero sabía que su hija estaba interesada y además también sabía que Francisco Péredo se encontraba haciendo una historia de don Gregorio Wallerstein de hecho ya hay dos libros el de Gregorio Wallerstein y el de Eugenia Meyer de otra de sus hijas pero que parece si vamos escuchando otra vez un poco de lo que me dice de sus orígenes familiares a Mauricio Wallerstein en quien lo vemos aquí al lado de Luis Alcoiza Buenos días hoy es 14 de junio de 2011 y vamos a empezar la entrevista con el señor Mauricio Wallerstein bueno preguntas un tanto obvias ¿quiénes fueron sus padres? mi padre me dio igual es de Winstock y mi madre José Tina de China mi padre nació el 22 de febrero de 1910 el mismo día que me paró el presidente de la Ascencia de México él era emigrante subido en el pueblo Sain era muy especial él salió yendo a Colombia porque se cortó el dedo no sé dónde para no ser el servicio militar que era muy fuerte para los subidos y yo se fue para Chile donde tenemos amigos ya tenía dos hijos en Colombia y se fue a Chile con primera posibilidad se llevó a sus hijos a Chile después y de Chile cuando tenía familia decidió que no le gustaba y por la posibilidad de cercanía con Estados Unidos se migró a México porque yo fue en 1909 yo no sé que nací era mi padre porque tenía unos hermanos mayores y yo lo conocía a mi abuelo por hablar de él eso es muy peculiar viajaba mucho me imagino que era vendía cosas de labor etc y de alguna forma mi padre mi padre no canta en su set por el ejército milíste con Pancho entonces la muerte de Pancho Ville cuando Pancho Ville se asesinado mis abuelos vivían y mi padre contaba que muchos años después de la locación encontró a William el amigo de la infancia de la violencia que era el único padre en los reales y este le dijo mira este libro que escribió mi tío mi tío abuelo que se llamaba y en ese libro el tipo describía que el atentado la primera vez lo habían tenido que suspender porque dos niños venían caminando pues va por el día pasado y que uno de los niños era sus cobrinos que los de mi papá entonces contaba muchas anécdotas y que yo leí el libro y que sí en sí pasa referencias en su sexo bueno más o menos este y y entonces entonces su padre llega y el abuelo se dedica yo lo conocí cuando estudiaba una tía mía vivía cerca de allí yo tenía talleres, dos marcas, entonces iba dos veces a la semana como un publicito ¿taller de qué? bueno, había talleres de la edificidad, talleres de física entonces era una escuela muy hermosa, la dirigieron un niño en previa entonces era una escuela de profesores y españoles republicanos y era una escuela muy excepcional yo disfruto de muchas escuelas bueno, como pueden ustedes como ustedes ya escucharon ambas familias en ambas familias están intercedidas por el conflicto armado y por Pancho Villa por cierto, si otro comercial si ustedes quieren saber sobre Pancho Villa, acaba de salir un libro sobre Pancho Villa en el cine escrito por Eduardo de la Vega y Hugo Lara precisamente se presentó en Cineteca Nacional al cumplirse los 100 años del asesinato de Pancho Villa además es un libro que se entrega de forma gratuita dicho libro fue presentado por Eduardo de la Vega Alfaro nada más y nada menos que en Calanda la tierra donde nació Luis Buñuel el día de la conmemoración de su asesinato ah, y por cierto el libro que menciona Mauricio se llama Yo mate a Pancho Villa de Víctor Reyes Ceja donde se cuenta dicha efeméride y el colegio de la Ciudad de México al que asistía Mauricio Ballestein era dirigido nada más y nada menos que por Vicente Carrión Foss que además escribió varios libros si ustedes se fijan y más adelante en los siguientes dos fragmentos que voy a poner de sus entrevistas ustedes pueden ver hacia dónde tendía ideológicamente Juan Fernando y hacia dónde Mauricio y bueno y además las películas de Mauricio nos van a ver que era una persona de izquierda aquí está Mauricio Ballestein Elena Rojo que se va a iniciar como actriz en Cinematográfica Marte y Carlos Cortés en el rodaje de Isabel es otra vez un episodio de la película Siempre hay una primera vez las otras dos fueron dirigidas por José Estrada Rosa y Guillermo Murra con Gloria en donde estas tres tres mujeres van a decidir cómo quieren tener su primera experiencia sexual en el caso de Elena Rojo desafortunadamente va a sufrir una violación por parte de un taxista que la lleva a pasear por la Ciudad de México y en el caso de Rosa de José Estrada va también sufrir una violación Ana Martín por medio de su novio aquí vemos a Soledad Acosta a un actor a Patricio Castillo a Eduardo Rojo y a Miguel Garzón durante el rodaje de una comedia picaresca como la que debuta Jorge Fonts en el que seguía después de hacer las primeras entrevistas de la historia de vida de Ballerstein y Pérez Gavilán pues empezar a hacer las fichas de las películas verla hacer lo que aprendí con Emilio García Riera es decir los datos de producción quienes son los intérpretes que por cierto encontré más datos que los que consigna don Emilio García Riera en dónde se filma en qué cines cuántas semanas está por ejemplo los Caifanes fue un éxito rotundo al estar siete semanas en los cines Roble, Mariscala y Estrella y posteriormente además escribo el argumento de todas las películas no hago un cope y pega de don Emilio para mí era muy importante ver las películas escribir los argumentos para luego poder saber qué tipo de preguntas iba yo a hacer a mis entrevistados y además pongo los premios que obtuvieron dichas películas cuando se estrena los Caifanes habían desaparecido los premios Ariel y por eso la película arrasa con con los con las diosas de plata bueno otra vez vemos a Mauricio Wallerstein nada más y nada menos que el actor Cameron Mitchell y el excelente también actor Jorge Luque en un descanso del rodaje de El sabor de la venganza de Alberto Mariscal es decir en un determinado momento esta empresa decide también invitar a viejos directores como en el caso de Luis Alcoriza y de Alberto Mariscal y más adelante de Alejandro Galindo para participar en su empresa productora aquí tenemos a Héctor Suárez Eduardo Damel Arsenio Campos que por ejemplo también hace su debut para Cinematográfica Marte y Norma Lazareno para servir a usted Héctor Suárez es novio de Norma Lazareno desafortunadamente por medio de un chantaje consigue quince mil pesos y en lugar de poner un negocio de una tortería para poderse casar con Norma Lazareno decide pasar quince noches con una rubia estupenda y maravillosa y y pagarle cada noche mil pesos aquí tenemos a Guillermo Murray como ya había dicho el debut ahora en largo de Elena Rojo en el rodaje de Una vez un hombre de Guillermo Murray del año 1970 por cierto yo tenía pensado en un principio poder entrevistar conjuntamente a Juan Fernando y a Guillermo en el condominio y dado que hay una sala de proyecciones en el condominio de productores ver las películas con ellos y de esa manera refrescarles la memoria y poder conseguir más cosas pero desafortunadamente por un lado sus agendas y por el otro ya no tenían sinceramente ya no tenían una buena relación me impidió hacer esto pero cuando no recordaban algo afortunadamente que bueno que la tecnología sirve yo llevaba siempre mi inventada tableta y ponía un pedacito de una película y les pasaba el fragmento en alguna ocasión vi con ellos alguna de las películas en el condominio de productores y cuando tenía dudas discretamente ellos ya lo sabían yo estaba en el piso 4 entrevistando a Mauricio y si tenía dudas le decía que iba a ir al tocador subía rápidamente al piso 9 porque yo le avisaba a Juan Fernando que ahí estaba y que si podía ir por si tenía alguna duda y subía y me resolía la duda y cuando me tocaba entrevistar a Juan Fernando en el piso 9 si tenía alguna duda le avisaba a Mauricio bajaba al piso 4 y me resolía la duda entonces de alguna manera si estuvieron juntos aunque no estuvieron juntos bueno aquí está Mario García González un actor de cuadro el que merece algún día una investigación que es un es un excelente actor de cuadro Ernesto Gómez Cruz y como pueden ver José Estrada que le encantaba estar con los amigos le encantaba salir detrás de cámaras adelante de cámaras él hacía de todo además por ejemplo no sé si ya mencioné que el jeep de los mentados caifanes era propiedad de José Estrada y en otra de las películas presta uno de sus autos porque una de las cosas que tenía es que era aficionado de los autos bueno y ahí está Jorge Rivero también en Sin Salida vea qué forma de iluminar qué foto tan maravillosa de Jacqueline Andere y Jorge Luque en Las Puertas del Paraíso yo creo que son las películas más importantes de cinematográfica Marte Salomón con la excelente dirección de Salomón Leiter esta película además ganó los premios Ariel a Mejor Director y Mejor Película cuando ya se habían nuevamente reinstaurados curiosamente los premios Ariel por primera vez se van a llevar a cabo en la capital de Guadalajara el 9 de septiembre ahí vemos a Jorge Mistral Julián Pastor Irán Euric en el rodaje de La Justicia tiene 12 años bueno antes de mejor de decir que seguía vamos a escuchando precisamente ahora Juan Fernando Pérez Gavilán decirnos cómo es que surge Cinematográfica Marte ¿Por qué se le pone Cinematográfica Marte? Un poco por el dios de la guerra nada más por el era romper yo sentí que en ese momento estábamos rompiendo un un molde del cine mexicano para allá voy ¿con qué finalidad se crea Cinematográfica Marte? para eso para buscar nuevas historias en ese momento vaya era mucho el diálogo que había entre las gentes que fueron rebutando con Marte con Fons con Estrada con Ibañez con el mismo Carlos Fuentes en escenas que teníamos en el Terro Andaluz todas las noches en el futuro pues ya sabrás cómo se ponía al cine mexicano para arriba para abajo porque en ese tiempo se hacían básicamente películas de acción vamos a decir Westen luchadores o comedias rancheras no había viola que era lo que pedían los mercados además pero llegamos pensamos que había llegado un momento de saturación de gente ¿qué sabes del apoyo que Mauricio le pide a su padre para formar una empresa para desarrollar su propio concepto de cine? no allí perdón pero no no fue así cuando estamos en el Terro Andaluz de repente yo le digo a Juan le digo bueno y si y si te y si te compro el argumento ¿qué pasa? no bueno pero es que está metido en el concurso bueno si el concurso y si ganó el premio ¿no? los órganos para firmar la película los tenemos Mauricio y yo este pero director de su usamiento y sabíamos cómo era vaya yo sabía cómo era el proceso de financiamiento cuando no se contaba de el Banco de Mato de Mato creo que inclusive te lo iría a comentar el dinero nos prestó para firmar la película el señor Simón Bismick que era el director general de financiera industrial de México que era la financiera que financiaba a los productores del cine mexicano siempre con no digamos que el aval pero sí con la garantía en la vida un señor que era el gerente de financiera le preguntaba a Melio a Bandera de Anciola si la película tendría financiamiento y entonces decía si uno iba a tener el problema pues se empezaba el dinero porque sabía que la distribuidora vi la banca cinematográfica y no salió el dinero pero pero era lógico que si Mauricio estaba asociando conmigo era lógico que el señor Einstein nos apoyara ¿verdad? yo no digo que ni nos dio dinero ni esto pero sí el respaldo bueno estamos hablando que era el productor más importante de cinegistar bueno se me olvidó comentar que precisamente Los Caifanes ganó el primer lugar en un concurso sobre guiones y argumentos lanzado por el Banco Cinematográfico y Cinematografía curiosamente la única película que se filma es Los Caifanes y además Juan Fernando y Mauricio le compran los derechos a Juan Ibañez y a Carlos Fuentes para que se filme la película con Cinematográfica Marte las otras películas en el segundo y en el tercer lugar no se filmaron si es que vaya usted a saber si se hubiera filmado Los Caifanes bueno aquí vemos a Fernando Sotomantequilla el debut de Vicente Fernández para la película del veterano don Alex Galindo Juan Fernando conoce a Vicente Fernández cuando se encuentra cantando en Palenques yo creo que de segunda donde además usaba camisas abiertas para mostrar el pelo o el pecho y le llamaban el charro sexy entonces por eso es que se involucra Vicente Fernández en esta película de tacos de tacos a carbón en donde Vicente Fernández va a ganar un premio y con ese premio va a empezar a poner una serie de taquerías de ser un hombre muy pobre se va a volver rico y eso además va a engendrar una serie de líos en donde va a tener una esposa y dos amantes con cada una de ellas va a tener hijos al final las mujeres con justa razón lo van a meter preso y él va a acabar otra vez con pocos pesos bueno aquí está don Alex Galindo Ana Martín que hace el personaje de la esposa de Héctor Suárez y Hortensa Santobella ahora vemos a María Vardal Marlet Halvorsen Nancy Glenn y para variar a Mauricio Wallerstein en el rodaje de Paraíso vamos viendo un poco que nos dice Mauricio sobre el cine que le gustaba ¿tú dirías que la época de oro del cine mexicano quedan en los 38 en los 45 en los 40 sí en los 50 que se logra la ventana de licencia técnica financiera oye lo que pasa es decir lo que pasa es que estaba viviendo Estados Unidos estaba en un fenómeno muy particular que le permitió que era un cine dedicado a la guerra y estaba en eso y curiosamente había un esfuerzo en el cine americano para que el cine mexicano tuviera lo ayudaba con su todo en materia toda yo no creo que era así es curioso las grandes películas mexicanas las películas que a mí más me gustan yo quiero definirlas desde luego vamos a ver director por director este Ismael Olíguez para mí la mejor película de él es los hermanos del día no entiendas que es una época no 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 es que a mí me están la grababa una vez son 74 curiosamente película producida por don Gregorio Wallerstein y curiosamente había un esfuerzo en cine americano para que el cine mexicano hubiera lo ayudaba yo no creo que era así es curioso las grandes películas mexicanas las películas que a mí más me gustan yo quiero definirlas desde luego vamos a ver director por directo Ismael Olíguez para mí la mejor película de él es los hermanos del día no entiendas que es una época bueno yo la hebró no es que a mí me encanta lo que va a una eso es 64 este Alejandro Galito campeón sin corona es así sí está en esa época este Buñuel los olvidados 50 en el nante y todo después arcoviza no sé este Taramara o Cayuca Tiburoneros está acá las tres las tres las tres son las tres porque son las tres maravillas esas películas son más para acá o sea las imágenes que te quedan son muy fuertes quizás el cine mexicano su su gran aliado blanco y negro que es esa época y luego Fernando sin duda también es anterior vamos con Pancho Villa con padre Mendoza a mí la peli no se reconozco que inventaron a María Félix con eso pero no me gusta nada la peli es una película de un creo que creo que creo que la mejor el mejor este gallegos es sin duda para mí Canaima que su mujer no le gustaba nada luego con el tiempo sí yo creo que no tiene nada que yo no creo que una época tiene que ver con la fuerza industrial del cine mexicano esa sí en Latinoamérica ahí sí pero yo creo que están repartidos yo no creo que es una época precisa yo no creo que es una época precisa bueno han de saber que que ese día Mauricio y su servidora seguimos platicando de cine mexicano abordamos la estética sí de por ejemplo de Luis Alcoriza en sus mentadas tés de tiburoneros la yucan yo me acuerdo que llegué a su oficina a las 11 de la mañana nos fuimos a comer y terminamos ya tarde la entrevista ese día lo que es algo de lo cual yo me encuentro muy 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 agradecida sí con ambos productores directores bueno aquí vemos a Alberto Arellanos a Javier Cruz en la cámara y a Juan Manuel Torres en el rodaje de Diamantes Oro y Amor Verónica Castro Guillermo Orea y Virginia Gutiérrez en el primer paso de la mujer película de José Estrada en donde Verónica Castro se tiene que casar porque desafortunadamente sale embarazada y finalmente después me día la tarea de la de recopilar notas críticas entrevistas y dictámenes en periódicos y revistas de los filmes en la Cineteca Nacional en la Filmoteca en la UNAM en la Hemeroteca Nacional para los dictámenes de las películas para ver si sufrieron censura en cinematografía de radio televisión y cinematografía para bueno aquí está José Estrada para variar Jacqueline Andere y Ricardo Cortés en Crónica de un Amor de Tony Esver para finalizar precisamente con la búsqueda selección catalogación y digitalización de fotos de los filmes en la misma Cineteca Nacional en el Instituto Mexicano de Cinematografía que curiosamente me abrió sus puertas porque después no me las ha vuelto a abrir que se le va a hacer y también eternamente agradecida porque siempre me abre sus puertas el archivo privado de Mil Nubes propiedad de Roberto Fiesco al que le mando un saludo me imagino que todavía va de seguir en Italia pero al que también me encuentro incomensurablemente agradecida porque siempre me dice sí no solo a prestarme las fotos sino que en muchas ocasiones a su equipo digital Muchísimas gracias doctora Viral Unifaz por compartirnos esta entiendo supersíntesis de este amplio trabajo que incluye una sistematización de información no sé ni qué adjetivo utilizar bastísima bueno para aprovechar un poquito el tiempo que nos queda estamos un poquito ya sobre la hora abro el espacio para que mis compañeros y compañeros si tienen alguna pregunta la puedan hacer y entablar un diálogo con usted Sandra y después Tania muchas gracias Mario pues muchas gracias a nuestra invitada de hoy este gracias a Tania también por por la iniciativa por la invitación y no puedo imaginar mejor homenaje para el día del cine mexicano a mí me emocionó mucho ver cuál era el tema de hoy y pensar que era este día está lleno de eventos todo el país y bueno y una está trabajando claro este entonces este evento que nos regala la UDIR hoy la verdad que que es una delicia me gustó muchísimo la charla y me parece que que podría seguir podríamos en realidad y Tania imagino que a lo mejor piensa algo parecido hacer todo un ciclo de las películas y entonces ir hablando de cada una de estas películas porque realmente son joyas y y esa es la etapa del cine mexicano que a mí me tocó al llegar casi no este yo llegué a México en el año 1976 y era claro acababa de terminar el periodo estaba terminando el sexenio de Luis Echeverría que fue uno de los presidentes que más apoyó al cine mexicano claro que llegar directo de una dictadura y entrar a ver Canoa fue un shock brutal pero quiero decir que no me dedico a la historia del cine pero soy un amante del cine y entonces simplemente una anécdota para para acompañar esta esta charla que me gustó muchísimo y tomé un montón de notas es que cuando en el año 76 el mejor cine club que existía en la Ciudad de México era el del CUC el del Centro Universitario Cultural de los Padres Dominicos indefectiblemente ahí estábamos todos mi familia que iba por un lado y yo con mis compañeros de prepa por otro lado sábados y domingos siempre era lo que hacíamos todos los fines de semana y realmente mi cultura cinematográfica poca o mucha la adquirí en ese momento y y en algunos momentos daban talleres y cursos y para mí una de las mejores experiencias de la vida fue tomar un curso largo duró el año completo con García Riera y la verdad estudiar durante un año y ahí sí era la charla introductoria de él veíamos la película y después se hacía un debate la verdad es que fue maravilloso y es una de las experiencias que recuerdo con más cariño de esa época y otra que es nada más una anécdota curiosa y es que en Pats y mi amor además de que es increíble porque muchas de las actrices y actores siguen vigentes ¿no? y los tenemos Ofelia Medina pero claro es que empezó muy jovencita pero en Pats y mi amor salía un gran profesor de literatura que eso era lo que yo estudiaba en ese momento en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que era Luis Rius un profesor del exilio español muy guapo y estupendo poeta pero sobre todo un gran profesor que nos hacía amar la literatura y él decía que había hecho un papel tan breve en Pats y mi amor que cuando su madre quiso ir a ver la película le dijo mamá pero no pestañez en toda la película porque si no no me vas a ver entonces bueno nada me recordaste esas historias y bueno muchas otras porque los caifanes y no toda toda nuestra historia metida ahí y y me hace muy feliz haber celebrado con tu conferencia muchísimas gracias el día del cine mexicano gracias mamá al contrario muchas gracias por tu bello comentario por cierto el libro dio pie a que después en Cineteca Nacional se hiciera un ciclo de Cinematográfica Marte dio pie a que luego en el Festival Internacional de Cine de Morelia se hiciera un ciclo yo presenté algunas películas por ejemplo en el Festival de Morelia con Juan Fernando lo volví a entrevistar para cuando se proyectó los caifanes el libro además se presentó por ejemplo en Cineteca Nacional tuvimos un debate con el público en el en el Festival de Morelia y también qué bello recuerdo de tu profesor Luis Ríos y otra anécdota es que algunas películas que se exhibían en el CUC eran proporcionadas por el padre de Juan Fernando Pérez Gavilán por Guillermo Pérez Gavilán Mendarosqueta y después Juan Fernando cuando le empieza a ayudar a su padre también interviene en la programación del del famoso CUC en donde yo también me formé gracias gracias Tania te escuchamos es muy interesante porque bueno los estudios sobre sobre historia de la producción nacional en México siguen siendo muy pocos seguimos dejando en el camino a estas empresas a estos esfuerzos y a la serie de personajes que fueron construyendo el cine mexicano sobre todo cuando estamos hablando fuera de la época del cine de oro y antes de esta nueva ola donde si nos hemos interesado más en ese sentido pero justo este periodo del que habla la doctora Rosario en su libro y de cinematográfica Marta es un periodo muy complejo y eso te quería preguntar Rosario porque venimos venimos también es el momento donde también el cine de picheras el cine de albures y que siempre se le ha echado la culpa a ese cine del declive del cine mexicano cuando en realidad estaba apareciendo otro nuevo cine que ya no era ese cine de la época de oro que era contestatario que era revolucionario en sus formas en sus textos en sus temas y que de alguna manera pareciera que hemos olvidado y que se quedó consternido a ciertos sectores o ciertos grupos poblacionales sobre todo en los cine clubs porque bueno si hasta el día de hoy es un problema ver ciertas películas en provincia estamos hablando de un momento donde ver este tipo de películas era verdaderamente imposible porque además bueno la provincia no tenía estos cine clubs o los cine clubs que había no se podían surtir de la misma cantidad de películas entonces bueno mi pregunta en ese sentido tendría que ver si puedes ampliar un poco sobre la relevancia de estas nuevas producciones cinematográficas y de cómo hay una búsqueda también por establecer nuevos géneros que no se estaban tocando en México o que se habían tocado de maneras muy pequeñas como el caso de APSA que estaba especializado en cine de terror de Abel Salazar entonces es curioso porque hay partes donde de la historia del cine mexicano donde nos hemos empeñado tanto en buscar un enemigo y un culpable que hemos olvidado todo lo que sí se hizo y se fue quedando a un lado muchas veces también por las políticas de exhibición precisamente todo eso que tú estás mencionando algo de eso digo en la introducción de mi libro de cinematográfica Marte donde hablo de otras empresas productoras que se se crean como la de los hermanos Silva de cinematográfica Marco Polo o por ejemplo Ramiro Meléndez también se inicia con producciones de escorpión que va a producir por ejemplo mecánica nacional y además empieza a surgir un cine independiente por medio de Felipe Casas Arturo Riefstein va a filmar obviamente en la empresa de su padre primero Tiempo de Lobos y después La fallida Los recuerdos del porvenir con además una versión de la novela homónima de Elena Garro por cierto también se me olvidó mencionar que Las puertas del paraíso está basada en la historia de Elena Garro es cuando va a empezar a filmar Jaime Humberto Hermosillo por ejemplo en manera independiente cuando va a surgir Felipe Casas estamos hablando además de bueno de que aparece la historia documental del cine mexicano aparece en los años setenta algo que también fue un parteaguas como el centro de producción de cortometraje dirigido no me acuerdo ahorita el nombre del primer director del cual espero poder hacer un trabajo el segundo director fue Carlos Velo a él se le adjudica la dirección y no el primer director es un una persona que escribe en la jornada tiene una columna en la jornada los días lunes pero ahorita se me fue su nombre este entonces debuta en esta época por ejemplo Corkidi Jodorowsky entonces sí es cierto que hay un cine de ficheras pero afortunadamente hay también un cine de autor hay un parteaguas obviamente entre lo que se firmaba por medio del sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica y el otro que es el sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica el famoso stick al que se decía que se hacían que sus trabajadores eran muy malos pero prueba de que no lo eran es que estas películas 16 son filmadas por medio del stick a propósito de lo que tú dices de que faltan esta clase de estudios a mí este trabajo me llevó a entrar ahora en una nueva relación con directores como los los Andas Serrano con el propio Rafael Villaseñor con el fotógrafo Garcés Colín y que me lleva a hacer mi siguiente mi siguiente libro que espero presentar en el coloquio que tú estás coordinando con Eduardo de la Vega Alfaro es un trabajo que que me llevó muchos años que de alguna manera logré hacer porque con el con Eduardo de la Vega Alfaro yo logré hacer la continuación de la historia de los estudios Churubusco pusimos al día esa historia que hizo Tomás Pérez Turrén a nosotros nos tocó poner al día la historia de los Churubusco de 1975 a 2015 y eso me llevó a un gran reto de hacer otra historia de otros estudios los segundos estudios más importantes que ha tenido este país y del cual prácticamente no hay nada y del cual además no había prácticamente nada en los archivos de Cineteca Nacional y de Filmoteca de la UNAM para mí fue ahora sí que irme a estar durante muchas horas y entrevistar afortunadamente a muchas personas para hacer un libro sobre la historia de los estudios América otros estudios del otro sindicato donde además logré entrevistar a directores que se formaron en dichos estudios como Francisco Guerrero como el propio Rafael Villaseñor como ya dije con este fotógrafo que ya tiene no sé cuántos años con Garcés Colín yo llegaba a su casa a las nueve de la mañana y salía a las nueve de la noche con Rafael Villaseñor yo llegaba a su trabajo a las once de la mañana terminaba cenando en su casa y el señor amablemente me terminaba llevando a mi casa a las doce de la noche para poder hacer esta historia logré entrevistar para los estudios América logré entrevistar a otros directores como Raúl de Anda como Antonio de Anda que fue sobre todo fotógrafo como Gilberto de Anda es un libro en donde además ni siquiera Emilio García Rivera ni la nueva historia de la producción cinematográfica consigna la cantidad de películas que yo investigué y que logré saber que se filmaron en los estudios América estoy hablando de más de mil películas es un libro que tiene de filmografía porque yo además no quise que saliera como en el caso de los estudios Churubusco una canija fichita donde pusieras productor director y fotógrafo entonces dices estoy hablando de unos estudios y se trata de rescatar quién fue el jala cables quién fue el asistente de cámara entonces yo me empeñé que salieran las fichas de las producciones y es un texto donde las fichas se van a poder consultar de manera digital porque estamos hablando de 600 cuartillas nada más de fichas que acompañan un texto de como 400 páginas esa es mi nueva investigación que espero salga no sé si va a salir impresa para el coloquio de septiembre pero sí estoy a punto de recibir la versión digital entonces cuando menos podremos presentar la versión digital a propósito de que falta sí falta estudiar esta otra parte y no dedicarnos solo a directores y actores muchas gracias Tania sí Antonio te escuchamos muchísimas gracias doctora disfruté muchísimo su exposición y me sumo a la felicitación al festejo que hace Sandra sobre ella tengo una simple curiosidad es una curiosidad que si puede decirnos algo está muy bien acerca de la recepción el efecto que tuvo este cine en el extranjero en general o como usted nos lo quiera contar no solo en el extranjero en el mismo México una de las razones por la cual cinematográfica Marte no puede seguir es porque no alcanza a recuperar la inversión aparte de que se tarda mucho tiempo las películas se producían y se tardaban en estrenar dos tres años además bueno la temática de Marte va cambiando y hay un ya desinterés estamos hablando de además de una empresa que va dirigida sobre todo a la clase media ¿sí? entonces ese cine se ve poco en nuestro propio país en el momento del estreno en donde se alcanza a recuperar pero cuando ya la empresa no existe es en los restrenos cuando cuando va recuperando la inversión en los cines de provincia y en el extranjero prácticamente tuvo muy poca difusión una de las que sí se se difunde y que va a festivales es los caifanes y si no me equivoco varias de ellas se estrenan en lo que en México en lo que era la reseña de Acapulco ¿sí? que después se va a volver cuando se cancela va es cuando va a surgir la muestra de cine mexicano en México pero las propias películas en nuestro país tuvieron en sus fechas de estreno poca repercusión se empiezan un poco a recuperar en los cines en provincia y en el extranjero prácticamente no se exhiben las que se llegan a exhibir en el texto lo digo si gusta por supuesto que ahora que vaya en septiembre le dejaré un ejemplar si no logro verlo comentar eso que hay una serie de estudios que son realmente importantes para entender el desarrollo de la industria filmica y qué es lo que está sucediendo actualmente y que tiene que ver precisamente con esta relación de las distribuidoras digo perdón de las productoras las distribuidoras y demás también con el gobierno y las formas de distribución lo que comentaba Rosario son películas que se vieron poco y sin embargo eran las películas eran películas de calidad cuando lo que se estaba viendo masivamente en ese momento era un cine muy malo y que no podemos desde enseñarlo porque también es parte de la historia y ahí está todo el trabajo que ha hecho Viviana García con la recuperación de este cine popular que le llama ella sin embargo es curioso cómo en la parte de la memoria histórica del cine en México efectivamente estas se nombran muy poco y no nos detenemos a pensar en cuáles fueron las problemáticas que llevaron a la crisis de la industria filmica mexicana y en ese sentido el libro de Rosario Libre el primer libro que nos mostró el de la industria filmica en México es como una una puerta que se abre para ir hacia esos rumbos de exploración y de cuestionamientos del desarrollo de la industria en México y estos estudios de caso que resultan muy interesantes porque lo que lo que podemos ver es que siempre hay una interacción entre el cine y las instituciones gubernamentales en este caso el banco cinematográfico entonces bueno suelo invitarlos a leer los dos libros este el de la industria filmica en México yo creo que ya no se puede conseguir no no sé si ya está agotado yo sé mucho que no lo veo pero si este Gabriel Apulido de Memórica si se haya logrado conectar porque tengo encendido que va a ser subido a Memórica eso sería maravilloso y este nuevo libro de Cinematográfica Marte nos enseñan como esa parte de la historia del cine en México que hasta ahora se está comenzando a explorar de una manera mucho más seria y bueno agradecerle a Rosario por acompañarnos el día de hoy nada más para complementar un poco la pregunta que me hizo el maestro Sirión que para mí insisto es un honor que haya estado aquí hay una relación entre la duración de semanas de las películas de Marte con su exhibición en el extranjero no olvidemos que hay un momento en que Juan Fernando dice bueno este pues intervino Amelio Bandera y Anciola Salvador Amelio era el director de películas nacionales sí Juan Bandera de películas mexicanas y Luis Anciola de Cinemex es decir los encargados de distribuir las películas en el extranjero y si usted se fija por ejemplo yo en mi ficha pongo Paraíso semanas cinco semanas película que estuvo en el extranjero Caifanes siete semanas película que estuvo en el extranjero las últimas de Marte ya están muy pocas semanas y no se distribuían en el extranjero también ahí hay una relación pero otra que formuló este mi compañera Mauri que nos está acompañando atendiendo las redes es si en Cinematográfica Marte hubo alguna representación de algún personaje perteneciente a la comunidad LGBTQ considerando que la película Un lugar sin límites de Ripstein salió ya a finales de los 70's no así que que no hay hay un bueno hay una hay relaciones veladas y por ejemplo en Paraíso con estas mujeres que ejercen su sexualidad y que en algún momento dado si se plantea que entre ellas mismas también tienen tienen relaciones pero yo creo que es la única muy bien bueno yo nada más para terminar este bueno agradezco doctora su tiempo y su generosidad para compartirnos todo este trabajo también agradezco a mis compañeras y compañeros de la UDIR el tiempo que se tomaron para estar aquí en este seminario y a la gente que nos acompañó en este en YouTube o Facebook particularmente a Rubí Elizabeth Ruiz Esparza que le manda saludos y agradece la la exposición será de mucha utilidad en su investigación y a Marcos Rueda Guzmán y antes de darle la palabra para despedirnos me gustaría invitarles al 12º Coloquio Nacional de Historia del Cine Regional que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre próximos aquí en Morelia donde van a participar mis compañeras bueno mi compañera Tania y justamente tendremos como invitada la doctora Rosario Vidal Bonifaz doctora muchísimas gracias por todo no al contrario muchas gracias y muchas gracias a Rubí me encuentro asesorando su tesis sobre el los trabajadores en el cine mexicano en la época de 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 Lázaro Cárdenas muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias a todas y todos y nos vemos en unas semanas más en otra sesión del seminario de identidad cultura y sociedad un espacio desde la UDI para imaginar nuevos mundos muchas gracias hasta luego nos vemos Morelia igualmente hasta luego vamos a ver vamos a ver